Joder que si nos vemos en Atlanta contra Dallas, joder que si nos lo vemos. Me pincha el Lamine, oh, y empieza el partido con un pedazo de canastón de Luka, así que no puedo estar más hypeado. He visto los otros dos partidos, estoy arrepintiéndome de no haberme visto en directo y reaccionando el Golden State Warriors contra los Clippers. Vaya partidazo y vaya show de Curry posicionándose como MVP de la Liga ya. Pero bueno, veremos lo que nos depara este partido. Atlanta contra Ião, ¿quién ha salido? Bogdanovich, mi hombre Capella, bueno, bueno, Hunter me imagino porque está sano, ¿no? Aunque ese hombre es Reddish, ¿no? O sea que no creo que este Hunter todavía es Reddish para la batalla, pero bueno. A ver Donchich, y a ver Dallas, y a ver Porzingis, que no lo estoy viendo en campo. Vaya triplazo de Donchich, boh, 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 fade away three. Vaya hypeada llevo con el inicio de la NBA. Uff, Finney Smith, Conley Stein, caras viejas del año pasado, madre mía. ¿Harán algo este año los de las Mavericks? Lo tengo, no lo tengo muy claro. Solo se han reforzado con Bullock, se ha quintado a Josh Richardson, pero bueno, eso sí que lo sabe hacer Bullock. Y realmente para Dallas, ask no more, ¿eh? Jeng de espalda se parece a Taco Fall. Lo único que con 5 inches menos, y de altura también. Porzingis. Uff, ¿vas a hacer un posteo o no? Siempre fade away, siempre fade away. ¿No le pidas un poquito más? No, no, eso para él no. Vaya mierda de defensa de Porzingis. Que tú dirás, no tiene nada que ver como esto en la jugada, pero no tenía ningún tipo de intensidad defensiva. Hunter, con 50 millones en el banco, se la zumba. La falla, rebote y caras cita. Es caras cita, es caras cita. Y simania. Ok. Vamos a ver aquí esto. Uff. Horter, para salir del banquillo, 50 millones está bien. Pero si llega a pedir más, yo creo que le hubieran dado algún equipo... 60, 80... Yo creo que es factible. Algún equipo malo, pero yo creo que se lo dan. Uff, vaya pase de... Vaya mierda de pase. Parecía bueno, ¿eh? Vaya mierda. Porzingis... Este Porzingis tiene cosas de... El típico que te cae mal en el equipo... Joder. De no bajar a defender, meter esas canastas... Porque esos dos puntos seguro que le vienen bien a un jugador que está ahí luchando por conseguir un contrato. Pero no, él no baja a defender y se lleva a los dos puntos con la asistencia del que le haya pasado, ¿no? Asistencia sí, pero los puntos no. Collins, con su contratazo también. Fade away, splash. Eso deberías meter, Collins, pero ya me imagino que no lo has metido. ¡Oh, Capela! ¡Bulldose! Ok. Trey Young, no te estoy viendo mucho. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Luka contra Trey Young siempre es un partido que hay que ver. Así de claro. Y ya me he terminado el cafezaco. 31-41. Vamos a ver. ¡Buf! Es que la defensa de Dallas, tú. Hay veces que te cuesta. Por cierto. Hemos hecho una especie de mini reacción sobre reacción como nos gusta a nosotros en el podcast. Pasaros a escucharla sobre Los Ángeles Lakers. No deja a nadie indiferente. Y además me escuché también el podcast de nuestros hombres, los puretas. Del redraft. De muchos jugadores que están aquí, como Trey Young, Luka Doncic, etc. Y no estoy de acuerdo con algunas posiciones. Así que igual tengo que pasar a amenazaros algún día de estos. Uy, eso os falta, eh. Eso os falta. ¡Arby! ¿Qué cojones ha sido eso? Ahí. ¿Ronson? ¡Buf! Se la ha jugado mucho con esto. ¡Uy! ¡Vaya tapón! ¡Uy! Por Zingis. Ahí está. Para eso sí. Para eso sí este porzingis. No hay pies más, eh. Pero para eso sí. Vamos a ver. Por Zingis. Vaya mierda de defensa. Y luego Doncic, otra mierda defensiva. O sea, tal cual. Macho, he estado viendo la defensa de los Golden State Warriors sin pivot. Es increíble. O sea... Es small ball a muerte. Y no me extrañaría nada que dieran una vuelta de tuerca a eso que iniciaron ellos de tirar triples. Porque no me fastidies. Vaya locura lo de los Warriors. Tiene algún momento de blancazo. Y... Claro, cuando juegas contra los Clippers no puedes darles un cast por muerto. Pero... A los Clippers digo. Pero vaya. ¡Oh! McDonald's. Me gusta. Oye. Atlanta. De momento, bien, eh. 50... O sea... Más 11... Ojito, eh. Tercer, cuarto... Bueno, bueno. Y... Young no ha hecho todavía mucho. Hunter, este es el jugador en el que realmente si juega bien... Puede convertir a Atlanta en una... Powerhouse, eh. O falta increíble. Capela para... Igual va a ser un... Yo creo que igual es un meneo, eh. Como esto sigue así. Young se la zumba de tres, ¿no? Canastita ahí. Easy money. Donchich, ¿dónde estás? Estás ahí defendiendo como un poco bobo. Te la va a hacer fijo. Vaya mierda defensa. Es que no puedes permitir que te agarre la posición. Me cago en 10. Encima, si luego en ataque no estáis haciendo nada... Uh, Hardaway. Hardaway. Cal, cal. ¡Oh! Es que... Pero es que... Coño, espérate un momento. Así... Estoy loco yo. Así no se defiende. Bueno, ya no le voy a decir nada, pero... Así no se defiende. Así ha pasado la jugada, pero ya... Os habéis librado de que yo me cago en todo. La mierda de defensa de Dallas, eh. Donchich. Ok. O sea, debería ser un tri. Easy money. Vale. 58-76. Yo creo que es el momento de meter alguna ganasita a Luka. Y dejarte de chorradas. Ahí, ahí. Vale. 60-76. Esto está un riesgo horrible de irse muy lejos, eh. De saldante Hawks. Encima Trey Young diciendo... Tiene que estar demasiado fácil. Es que no me extraño que sea fácil. Es que con porzingues es complicado defender. Tengo en serio. Eso que ya no está. O sea... Si tienes que aguantar ofensivamente, tienes que poner a porzingues. Pero defensivamente... ¡Ay, wow! Falta. Menos mal. Sí, yo también le miraría a Trey. Yo también le miraría... 10-11. O sea, 19-11 ya. Easy money. Come ready. Encima... ¿Cómo me cabrea, eh? Es que está perdiendo de 20. Vaya repaso. Qué asco. Porzingue, macho. Es que no me jodas. Es que ponen un tapón al James que le sacas 5 centímetros. O sea... Igual 10 centímetros. 5 inches. Cabreando ahí. Ay, mierda. Mira que elegir este partido en vez del de Golden State Warriors. Qué asco. Ok. No os voy a decir nada ahí. Estáis a 8 minutos. Ya yo empezaré a sacar a los suplentes, eh. Te lo digo en serio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuck! Vaya cachondeo. Smooth looking stroke. Ay, ya ni jugamos. Ojo... Buena defensa, eh. Eso sí es una defensa. Cabo un 10 porzingis. A ver cómo corres. Te la comes. No tienes capacidad... No tienes capacidad de reacción. Te la comes. No sé si te la comes. A ver este. Buena cast. Utilizando bien su cuerpo. Me gusta. Criando espacio. Vale, vale, vale. Eso sí. A ver esta defensa. A ver esta defensa porzingis. Vale, aceptable. Eso ya no es aceptable. ¿Cómo es la defensa? Que no aguanta. No aguanta. Si va a defender al base ya no aguanta la segunda defensa. Lo quitamos ya, ¿no? Lo quitamos. Si me dices que lo quitamos, lo quitamos. Joder, que si lo quitamos. Ok. Pues nada. Qué asco. Mira que pone este partido en vez de Golden State Warriors. Joder. Oye. Porzingis estará bien. En plan, que estará sano. Pero defensivamente está muy fuera, eh. Pero muy fuera, muy fuera. Extremadamente fuera. Así que no te voy a decir nada más que... Córtame la cámara ya que estoy hasta los narices. Córtame la cámara ya que estoy hasta los narices. Córtame la cámara ya que estoy hasta los narices.